Legión Paranormal Lugar donde se juntan diferentes credos e ideologías Unidos por una sola idea El mundo paranormal CUNICOR Las personas que padecen erotomanía Creen firmemente en la fantasía de que su amor es correspondiente Canal en donde podremos encontrar creepypastas, leyendas e historias increíbles De lo más profundo de la realidad urbana Yo soy Cumi y espero que jamás olvides Que todos tus sueños los puedes hacer realidad El relato Una noche de diciembre cuando un campesino volvía de su trabajo Escuchó unos gritos aterradores Y creyó ver un perro de color gris oscuro Relatos populares e impactantes que provienen del ámbito desconocido e irracional de nuestra cotidianeidad Esoterismo ayuda espiritual En este campo terrenal así como en el espiritual Tanto existe el bien como existe el mal Sé que lo bueno y lo malo es muy subjetivo El lugar perfecto donde encontrarás respuesta a muchas dudas e inquietudes Que solo en el mundo espiritual tienen su lógica Cloud of Arlicky El dolor se acabó de punto Me levanté y traté de encontrar mi cuerpo Probablemente yacía destrozado debajo de los despojos metálicos Una visión muy particular de temas que roban la tranquilidad Con historias espeluznantes y reflexivas que te llevarán al mundo de las pesadillas Caldero Rati Hasta el día creí ver entre las sombras a mi amado Fernando Le empecé a gritar y hacerle señas ¡Ey! ¡Fernando! ¡Fernando está allá acá! ¡Fernando! 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 Emocionaba hasta las entrañas Espacio donde se dan cita a las leyendas más perturbadoras del folclor mexicano Y de la literatura universal Con recreaciones auditivas que te robarán el sueño Viedoteca Venimos una vez más a este programa En donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho El amor es un ser, una entidad En un principio pues en Maribel la imaginación de los niños Dos temas más impactantes relacionados con lo increíble y sobrenatural Lo que no tiene explicación lógica alguna Todos los temas son plasmados en diferentes videos Producidos para las personas de mente abierta Que siempre están en busca de una explicación Legión Paranormal ¡Oper una explicación! Beb allez en voz希望 a los niños ¡Oh! Tienes subritores Gracias por ver el video.